El día 6 de noviembre estamos haciendo la apertura ya de los cotejos para la compra de los 100 colectivos cero kilómetro que vamos a incorporar al parque automotor. Entendemos que con esto vamos a mejorar sustancialmente el servicio público de pasajeros, ya que, como lo decimos siempre, es el servicio más económico, es el servicio que más tucumanos y tucumanas lo utilizan, 600, 700.000 tucumanos por día y tenemos en esta actividad casi 3.500 familias que viven del servicio público de pasajeros. También le vamos a cursar una nota al vicegobernador y presidente de la legislatura de la provincia de Tucumán para que haga extensivo a los legisladores de los diferentes espacios políticos que el día 6 nos quieran acompañar a la apertura de este cotejo, también los invitamos, puedan presenciarlo y puedan estar y convivir con nosotros esos momentos tan importantes. Es decir, que todos los legisladores de los diferentes espacios políticos que quieran acompañarnos van a ser bien recibidos el día 6 de noviembre cuando hagamos la apertura por la compra de los colectivos para la provincia de Tucumán.